Nuevo capítulo de Cocinan 2. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer unos sándwiches de bondiola de cerdo con unos pancitos para chuparse los dedos. Riquísimo. Te cuento, vamos a hacer entonces un pancito al que le vamos a poner cebolla deshidratada, que ya no está deshidratada porque la hidraté con agua. Y después de hidratarla con agua la escurrí. Y acá tengo medio kilo de harina, puse un sobre de levadura y le agregué también unos 250 centímetros cúbicos de agua. Y acá tengo 15 gramos de sal para agregárselo en los bordes de la harina y comenzamos a amasar tranquilamente. Golazo. Ya tengo todo el agua acá, así que simplemente me voy a poner a amasar. Bueno, mirá, tenemos acá nuestra masa entonces que está lista. Está un poco pegajosa, pero está bueno porque está blanda y nos va a permitir trabajarla más fácilmente después. Ahora le vamos a agregar algo de manteca, que se la ponemos así y vamos a volver a amasar. Esto va a hacer que la masa se vuelva a poner pegajosa y vamos a tener que seguir amasando hasta que se integre bien. Bien. Y las cebollas deshidratadas. Y ahora me voy a poner a amasar otra vez para que se integre todo esto. Bondioles de cerdo. Vamos a cortar unos bifes, ¿sí? No muy finos, pero tampoco muy gruesos. Y vamos a ponerle unos dientes de ajo para marinar. Dientes así enteros de ajos que lo voy a aplastar simplemente, bien enteros y simplemente ahí machacados. Y lo voy a poner con cáscara y todo. Ajá. Así, con cáscara y todo dentro de este mismo bowl. Y ahora le voy a poner un poco de salsa de soja. Es una salsa tipo reducción de soja, una salsa japonesa. Y se utiliza a veces para carne. También le voy a poner pimienta. Y como cualquier marinada, no le vamos a poner sal. Porque la sal tiene una propiedad que es hidroscópica. Por una cuestión de osmosis, saca el agua del producto. Entonces, si le ponemos sal, va a empezar a deshidratarse ese producto y no es lo que queremos en este momento. Ah, por eso es. Por eso es. Y ahora simplemente vamos a mezclar un poco lo ideal de una noche para la otra mejor. Cuanto más marinado esté, mejor. Si no, una horita, 40 minutos, está bien. Bueno, ahí prendimos, mira, la sartén para que se vaya calentando antes. A ver. Ahí está el foguito prendido. ¿Y cómo se ve cuando está caliente, Darío? Porque tenés que tocar, apoyar la mano de arriba. Y si vos ves que te duele, sacala. Ah. No, no, ahí apenas acercás sin estar en contacto y sentís el calor. Panceta. Ahumada. ¿Sí? Esto va a ser para, no sé si es una ensalada, es como una especie de aderezo que vamos a hacer. Como un dressing. Y lo que vamos a hacer es saltearla, dejarla bien crocante, bien doradita. Lo vamos a hacer en esa sartén, sin ningún tipo de materia grasa. Para el dressing, para el topping, para ese acompañamiento, zanahoria bien, bien, con la parte más finita del rallador. ¿Sí? Con esta, no con esta, ojo. No con esta que es para rallar nuez moscada, eso no. La que tiene para rallar vegetales, está finita con este. ¿Tips para picar el repollo? Para cortar el repollo finito, primero que nada, hay que tener un buen cuchillo. Y después práctica, hay que practicar mucho. Si lo querés hacer en un día, te va a costar un montón. Si no te sale, no te amargues. Seguí intentando hasta que le agarres la mano. Voy a sacar la panceta. ¿Ves toda esa grasita que largó la panceta? En esa grasita vamos a dorar la bondiola. Ahí, si va algún ajo, como en ese caso, que vaya. Buena esa. Vamos, ¿eh? Listo. Y ahí lo vamos a cocinar. Repollo y zanahoria. Sí. Le vamos a agregar picles. Está bien. La panceta que habíamos dorado previamente. Queso crema. Unas gotitas de salsa picante. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Mirá, mezclamos bien. Lo ideal es hacerlo un rato antes a esto. ¿Pero cuánto tiempo antes? Por lo menos media hora, para que la zanahoria y el repollo justamente se afloje y largue un poquito de líquido. Y entonces se va a quedar mucho... Claro. ¿Cuántos pancitos querés que hagamos, Darío? 72. Me parece que me avisaste tarde. Lo ideal siempre es hacer este movimiento. Mirá. Mirá. Se estira un poquito así. Se cierra hacia el centro. De esta manera. Y después lo volvemos a cerrar ahí, ¿ves? Y ahí vamos a ir dejándolos a todos. Así después lo vamos a hacer bien redonditos, ¿eh? Y ahora mirá. El famoso con las dos manos, ¿eh? Mirá. Ahí va. Con las dos manos. ¿Qué estás haciendo, Dante, ahí? Estoy batiendo unos huevos. Sí. Para pincelar los pancitos. Ajá. Ya le dueron los pancitos y ahora los huevos así medio chiquitos. Así que le vamos a poner una estirada. ¿Te parece una aplastada? Los aplastamos un poco así que desgasifiquen. Sí. Un poco. Y de paso que vayan creciendo más ancho como para poder hacer unos pancitos, unos sandwichitos un poco más grandecitos, ¿eh? O si no hubieran quedado un poco chicos. Esa bruja que tiene, ¿eh? Sí, quedaron muy bien. Muy bueno. Y después lo cubrimos con queso y lo vamos a dejar ahí un ratito más antes de llevarlo al horno. Esto que parece así queso para rallar. Sí. Es un queso cremoso congelado. Ah. Entonces se va a fundir más también. Esto lo vamos a dejar uno cubierto con algún film de nuevo, unos 20, 30 minutitos que despegue un poquito lo que apretamos y ya al horno. Perfecto. Sí. ¿Cómo tiene que estar la temperatura del horno? 200, no, 30 grados, 250, va a estar bien. Bueno, ¿y por cuánto tiempo lo cocinamos eso? Por unos 30 minutos, 20, 30 minutos. Que crezca bien, cuando lo saquen al pancito lo golpean abajo y tiene que aparecer hueco para que ya esté lí. Bueno, vamos a llevarlo al horno un ratito para que se dore bien, ¿sí? Ojo, si lo van a llevar con una sartén al horno que sea con mango metálico, ¿eh? Porque se debe pasar que por ahí uno no se da cuenta, mete una de plástico y después sí. Me parece que el olor ha quemado en la cocina. Ahí. Al horno que se terminen de cocinar bien las bondiolitas por un espacio de media hora más o menos, 35 minutos, y vamos a tener las bondiolitas listas. Sacamos las bondiolitas del horno, mirá cómo están, ¿sí? Con el juguito. Y mirá lo que vamos a hacer ahora. Vení. ¿Qué vas a hacer ahora, Darío? Vamos a hacer una técnica. Esto se usa también mucho en México para comer los tacos, para hacer los tacos. Ah, mirá vos. ¿Qué hacemos? Cortamos, mirá, la bondiolita así, en pedacitos. Sí. Y esta misma carne, ¿ves todo el juguito que hay acá? Sí. ¿Ves todo ese juguito que hay ahí? Mirá, vamos ahora de vuelta a la sartén. Claro, hay que aprovechar. Entonces ahora se moja toda esa carnecita, todos estos pedacitos con el juguito, ¿sí? Y esto es lo que va a ir dentro de los sándwiches. ¿Se viste el ajo ese que estaba dando vuelta? Le sacamos la cascarita, este chau, al bote de basura, el ajo acá arriba, ahí, ¿sí? Y cortamos junto con el ajo. Sal. Ah, sal. ¿Se acuerdan que le pusimos la marinada a sal? Listo. ¿Están los panes? Lo vamos a abrir a los pancitos de acá arriba, Darío, ¿te parece? Sí, meté la roca. ¿La hacemos como un bolsillito acá? Como para que vayan quedando ahí, tipo las arepas podríamos decir. Tipo una arepa, claro. Ahí está, ¿te gusta así? Me encanta. La bondolita de cerdo, ahí, adentro. Y vamos acá, con esta especie de saladita de Dresden, mirá. ¿Eh? Ahí. Bien abierta, ¿eh? Un amor. Y la carnecita que la paso por el juguito, Dante, ¿eh? Sí, eso es importantísimo. La maricita. Y los pancitos son de cebolla y queso no se pierdan porque este capítulo está delicioso. Buenísimo. Si se ven así de ricos, ni te cuento lo que saben. Tomemos una cervecita para acompañar. Cervecita. Hasta el próximo. Gracias a sus comentarios. Suscríbanse de la campanita, allá. Creo que está, más o menos. Con bondiola, un dressing que hicimos con, ¿qué tenía? Tenía zanahoria, repollo, panceta ahumada, salteada, de todo. Una maravilla. Que sufrema de todo.